¿Ustedes supieron de la manifestación que estaban haciendo los estudiantes ayer en la ciudad de Cali en contra de la inseguridad? Upa, no. Es que en Cali hay muchas cosas. La semana pasada estuve en Cali. Oiga, que se ponga a trabajar ese alcalde, oiga. No, 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 no. Las calles las tiene vueltas. Nada. Y Cali, que es una ciudad increíble, resulta que estaban haciendo una protesta en contra de la inseguridad y robaron a un joven mientras realizaba la protesta de inseguridad. ¡Oh! ¡No! ¡Colombia siendo Colombia! Pues eran jóvenes de la Universidad Libre en la sede de Santa Isabel, que está ubicada en el sur de Cali. Hicieron como una especie de plantón para rechazar la inseguridad a los robos que vienen aumentando en inmediaciones de la universidad. Mientras llevaban a cabo la protesta y demás, pues a uno de ellos lo... lo robaron. Bueno, pues para que les crean, ¿no? Como para que les crean. O sea que si uno va a la marcha apoyando la inseguridad, le devuelven a uno las cosas. De más. Así es, yo creo que es así. Y te pagan el plan. Así es. Pues para conocer más detalles sobre esta noticia, vamos a ir hasta Radioactiva Cali, ¿ve? Mira. Enlace Radioactiva. Vía satélite. ¿Qué más, ve? Quiero verte, ve. ¿Qué más, ve? ¿Cómo vas, ve, Francisco? ¿Qué contas, ve? ¿Qué ha pasado? Te oyes lejos, oye. ¿Por qué te oigo tan lejos, ve? Te oyes, pero de verdad, como en la mierda, ve. Es que me robaron el celular, ve. Ya conseguí uno nuevo, ve. ¿Cómo estás, ve? ¿Qué ha pasado, ve? ¿Qué contas? No, pues acá, acá dejo lo más de, de impactado, ve. Pues mira, ve, resulta panita que estaban, hay unos muchachos en una marcha contra la inseguridad. Sí. Cerca de la Universidad Libre de Cali, oí. Y de repente, ponchas, tren, traque, bang, tuque, paque, ting, 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 ting. Y cogieron y me azararon a uno de los pelados con arma blanca. Arma blanca, o sea, es decir, conchuzo, ve, a no ver de allí en Cali, oí. A no ver de allí en Cali. Increíble, ve. Y mientras tanto, el alcalde, bien, gracias. Increíble que en plena marcha contra la inseguridad pase esto, ve. Pues acuérdate, panita, Francisco, que este es el país donde un fiscal anticorrupción le iban a echar mano por corrupción. Es cierto, ve. Ve, y a todas estas, ¿qué dicen las autoridades? Pues, Francisco, bueno, es que esto, esto, uy, panita, esto está tan inseguro que hasta a los Avengers les da miedo venir por acá. Además, con estas cosas del paro no pueden venir. Aunque dice que en estos días van a instalar un CAI móvil, es decir, sin cable. La vaina está tan compleja, panita, que piensan cambiarle el nombre a la ciudad y ponerme y es que Cali Off Duty. Oíste, muchas gracias por el informe, ve. Quiero verte, ve. Yo también quiero verte, ve. Y es que como dijo el filósofo Federico Nietzsche, ve, reventamos estamos que reventamos y un beso robado queda siempre. Uy, mentira, no digamos hablando de robos, que qué pereza, ve. Y es el gallo.